...nacionales de esta provincia, me refiero a la familia del compañero inolvidable, luchador José, en favor de los trabajadores, el compañero Tomás Vendré. La compañera Esperanza Fulgencio del Nudo Vendré, que yo quiero que levante su mano. La familia del Nudo Vendré, que yo quiero que la familia de los hermanos, a la suena José, la suena, la suena, la suena, la suena, la suena, la suena, la suena. La suena, la suena, la suena, la suena, la suena, la suena y la suena. ¡Felicidades de la Nudo Vendré! ¡Gracias! ¡Felicidades de la Nudo Vendré! ¡Gracias! ¡Felicidades de la Obstinción! ¡Felicidades de lametertera! ¡Felicidades de la familia! ¡Felicidades de la institución, la suena, la suena, la suena, la suena y la suena comunitaria, la suena, la suena. Con ellos también vamos a lamentar a una figura emblemática del plegarismo y en su intimación con la fuerza del pueblo. A una persona comprometida con el plazo de la viola, me refiero al ex señor Ramón Rosario. Gracias. 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 Gracias.